Telerroda ha ampliado sus servicios de teléfono e internet a zonas del extra radio de la localidad como el Polígono Industrial de Salvador, donde una empresa local, Bodegas Celaya, ya se ha sumado a esta oferta de telecomunicaciones a bajo coste. Somos un poco el conejillo de indias de Telerroda, pero la verdad es que muy bien, llevamos unos días funcionando con Telerroda y la verdad es que hemos notado mucha diferencia y vamos, mejora, sobre todo mucha mejora con lo que teníamos. Pues un poco por todo, vamos, buscábamos un servicio mejor que el que teníamos y bueno, pues aprovechando que hay una empresa en la Roda que puede ofrecer algo mejor y que además lo hemos probado y que ha demostrado que sí, que es así, pues ya está. Durante estos meses de verano Telerroda ha ido empleando sus servicios de cable hacia zonas del municipio donde hasta ahora no llegaba su cobertura. Una vieja demanda de zonas en la localidad como el Peri, el Polígono Industrial Amanecer o el Polígono El Salvador, que ya puede beneficiarse del bajo coste de los servicios ofrecidos en telefonía fija e internet. Cada día se trabaja más el tema del email, vamos, y todo, sobre todo a través de internet y la verdad es que se necesita, se necesitaban mejores condiciones que lo que había aquí en el Polígono en cuanto a las comunicaciones y nos viene muy bien, nos viene muy bien esta mejora para poder seguir adelante. Para Luis Celaya, uno de los responsables de esta empresa, la ventaja es clara, reciben todos los megas que ofrece el servicio, no como ocurre con las compañías que distribuyen internet a zonas de extrarradio, donde venden 3 megas cuando los que llegan de forma real por la distancia es de menos de uno. En realidad las conexiones van a ser exactamente igual que las que tenemos en la población, en el centro donde llegamos, pero simulamos el cable a través de una conexión wifi. En concreto aquí sí, en nuestras instalaciones, bastante, porque lo queríamos hacer de manera que fuera todo casi bastante automatizado y tener monitorizado cada equipo y tal, ahí sí, ahí sí ha sido bastante complejo. En el usuario no es simplemente una pequeña antena, un cable hasta el equipo que él quiera, o en el caso de que abajo también se suele tratar de empresas que tengan muchos puestos de trabajo, pues un pequeño rute y ya está. O sea que en el usuario es una instalación muy sencilla y bastante rápida. El proyecto ya está en marcha y a partir de ahora todas las empresas del Polígono, El Salvador y vecinos de zonas como San Isidro podrán disfrutar de teléfono fijo e internet. Se creó esto para que tuviera el mismo servicio que una casa normal, lo que pasa es que luego, como tuvimos que llegar al Polígono, pues allí se demandaba bastante más potencia y sobre todo en la velocidad de subida, un mayor ancho de banda. Y entonces así se ha hecho. De hecho, hay alguna empresa que ya los tiene y pues nos pidió unas características muy concretas y bueno, pues así lo hicimos. O sea, se crea casi a medida para el cliente. Actualmente eso se puede tener telefonía e internet. La televisión, bueno, ocupa bastante ancho de banda. Estamos pensando en generar un paquete pequeño de 8 o 10 canales para poder, no tanto para el Polígono, pero sí zonas como San Isidro o aquella zona que no llegue el cable. Paralelamente, en estos momentos, Telerroda se encuentra estudiando la creación de un paquete de canales de televisión que también podrían ser distribuidos a estas zonas periféricas de la roda.